¡Qué gozo más grande inunda nuestro corazón en este día domingo en que Cristo ha resucitado! Y durante 50 días más en que podremos seguir celebrando esta fiesta que es el centro de nuestra fe. Más que buscar huevitos de chocolate en los rincones de nuestro jardín, junto a los niños, que es un detalle hermoso por cierto, hemos de buscar las huellas de Jesús resucitado en nuestro corazón. Y así como Cristo exhibirá en estos días, invitará a palpar inclusive a sus discípulos, a Tomás entre otros, aquí están mis manos, aquí está mi costado traspasado. ¿Cree? Ojalá que también nosotros podamos mostrar las huellas de la resurrección en nuestra alegría, en nuestra actitud con la cual enfrentamos las dificultades cotidianas que no han desaparecido, pero que con una actitud diferente podemos ahora asumir, con un gozo que nada ni nadie nos podrá quitar. Que en nuestras comunidades vivan la resurrección, que en el hogar experimentemos los frutos de la resurrección. Que cuando alguien te pregunte, inclusive en ese saludo cotidiano, ¿Cómo estás tú? Antes de decirle el clásico, muy bien, gracias, le digas que estás resucitado, que estás resucitada. Que junto a Jesús irradies los frutos de esta experiencia que marca a fuego y para siempre la vida de cada cristiano y del mundo entero. Que Cristo resucitado les bendiga abundantemente y que esa experiencia de gozo la podamos compartir a los demás. Muy feliz Pascua de resurrección para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!